Amigos del periódico Victoria, La Neta, Revista Celebra y todo lo que se nos agregue y que se nos vaya sumando por ahí Estamos hoy en una sección más de esta que ya es su favorita, la pide a gritos, nosotros lo sabemos Esta sección que se llama El Desafío Hoy tengo la fortuna de estar con una persona que es sinónimo de trabajo, belleza, de sensualidad Y también está conmigo Itzel, que está aquí con nosotros y nos va a platicar un poquito de esta que ha sido su pasión toda la vida El baile tahitiano, lo dijimos correctamente Y pues bueno, al final ya después de que platiquemos y nos platique aquí un poquito de todo lo que es su academia Pues vamos a ver si logra descubrir dónde tengo yo las caderas para que nos haga bailar Itzel, primero que nada pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu academia No, gracias por venir Platícanos un poquito, ¿cómo es esta danza? ¿Cómo se vive? ¿Qué tan difícil es? ¿Es tan difícil como se ve? La verdad es que como toda danza, como todo deporte, cultura, cualquier disciplina pues requiere de tiempo Requiere justamente de disciplina Tengo alumnas que tienen un mes y ya están bailando, ya están haciendo pasos básicos Tengo alumnas que tienen ya 5 o 6 años bailando Yo en lo personal tengo 12 años bailando Entonces lo que sí es que nunca se deja de mejorar Y como esto además de disciplina también es cultura, nunca se deja de aprender ¿En esta disciplina tiene algún límite de edad? ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Es exclusivamente para mujeres? Porque mucha gente piensa eso que es exclusivamente para mujeres Como edad, bueno, tenemos alumnas como desde los 4 años Y las más grandes que tenemos son como de 40 años Pero en realidad no es que no puedan bailar si eres más grande Sino que pues ya dicen, no, ya estoy muy grande para aprender Pero la verdad es que nunca es tarde para aprender, ¿no? Y con respecto a lo de los hombres No tenemos hombres ahora en la academia Porque justamente hay un tabú, ¿no? Piensan que van a mover las caderas Pero es todo lo contrario, se ven súper varoniles Sí, sí, sí Bueno, también nos vas a poner a hacer cosas varoniles, ¿no? Sí, bueno Sí, porque donde nos vayan a poner a mover nomás las caderas va a estar ahí complicado Dicel, platícanos, ¿cuánto tiempo tienes ya con esta academia? Tenemos 4 años, no nada más soy yo Es mi socia también, ella se llama Erika Michelle Tenemos 4 años con la academia Y tenemos bailando juntas pues desde 12 años O sea, tenemos juntas de conocernos mucho tiempo Pues aquí queríamos humillar un poquito a la maestra Pero voy a dejar que ella diga el nombre de la academia Nomás por educación y profesionalismo más que nada Tumu Oteora Estamos viendo aquí que tienen ya muchos reconocimientos Estamos hablando de que no es una academia principiante, pues Lo que pasa es que es una cultura de otro país De la isla de donde proviene es del medio del Pacífico Si quieres viajar para allá, tienes que irte de aquí a Los Ángeles Y luego de Los Ángeles a Tahiti, que son 8 horas Entonces es bastante lejos, ¿no? Entonces no es inventado, no es que saquemos las cosas de internet Sino que vienen maestros nativos aquí O viajamos nosotros a Ciudad de México o a Guadalajara A donde vienen los maestros de Tahiti Para aprender directamente de ellos, ¿no? Porque hay que seguir como la cultura Respetar todas sus creencias, todo el baile O sea, como aprender directamente de ellos, pues Pues bueno, ahí lo tienen También nos platicabas hace un momento que A pesar de la cuestión de la pandemia Que los ha frenado un poco en la cuestión de eventos a nivel local Tuvieron la oportunidad de competir en un evento nacional hace poco Y que les fue bastante bien Sí, competimos en una competencia en línea Porque bueno, pues ahorita no hay presenciales Se llamó Tiorai Y bailaron una canción mis alumnitas Y ganaron el quinto lugar Compitieron contra, pues, nacional Pero también internacional Hubo grupos de Estados Unidos también Pues ahí lo tienen Se trajeron un muy buen lugar Un, me decías, quinto lugar de 16 Entonces ahí lo tenemos Una muy buena participación de esta academia Que ya he escuchado en el nombre Árbol de la Vida Aquí estamos en México Aquí se habla español Y bueno, vamos a ver una pequeña muestra De lo que viene siendo el grupo de avanzadas Ya de esta academia En lo que nosotros, aunque usted no lo crea Nos ponemos más guapos para lo que va a ser el desafío Vamos a ver esta pequeña parte Donde nos va a tratar de enseñar a movernos en este baile de Tahitiano Primero vamos a ver esta que viene siendo más o menos el estilo femenino Por decirlo de alguna forma Y después vamos a ver ya ahora sí La parte masculina donde los voy a deslumbrar La clave no está en la cadera O sea, sí Pero está en las rodillas Entonces Junta tus pies Pero no en plan De manera que te esconden Y doble Esa va a ser tu posición Y vas a mover las rodillas Cada una se mueve de manera independiente Ajá Entonces Y esto hace que se mueva tu cadera Ajá Hacia los lados Me puse la falda Levantas Pero fíjate El contrario A la cadera Si mueves la cadera derecha Puedes mover el pie izquierdo ¿Y levantas tu mano? No Fíjate Ah, ok Y luego por acá Y la de acá Yo estoy sentiendo Me lo hacen súper sexy ¿Sí? Sí Y para Y para Y para Humana ¿Así? Ajá Ahí te mamo Qué digas ¿Qué mira? Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, entonces, ¿así? Ajá, ¿así? Sí, sí, sí. ¿Te avanza? ¿Así? Me estoy... Como que me duele, ¿eh? No, no, no... ¡P***! ¡P***! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, pues ahí lo tienen, otra cápsula más que llevamos a cabo, gracias Itzel por esta clasecita de danza que nos diste, invita a la gente para que pueda venir aquí a tu academia, ya vimos que tanto hombres como mujeres son bien recibidas. Bueno, pues los invitamos a que comiencen a hacer algo que les guste, a explorar esta parte cultural, de danza, pues incluso de deporte, que pues hace bien para el cuerpo, pero también para la mente. Bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Tumoteora, en Facebook, en Instagram y bueno, nos encontramos aquí, está fácil de llegar, estamos frente al Colegio Gender, que es Avenida Viña del Mar, número 98. Pues le agradecemos a Itzel, a sus muchachas que están aquí adornando esta toma con sus bellas danzas, con sus pasos, ya vimos que no es nada sencillo, que como lo dijimos al inicio, requiere mucha disciplina, mucha entrega, compromiso, pero también amor y pasión a la danza. Nosotros nos estamos viendo en futuras cápsulas, si es que nos podemos mover después de esto, porque créanme, me está temblando absolutamente todo, por eso nos quitamos los cocos para que no se notara la vibración. Entonces, bueno, ahí nos estaremos viendo en las próximas cápsulas, yo soy Carlos Villalobos, me acompaña Itzel de la O, y nos vemos en el próximo desafío.